¡Qué bonito se ve todo el día de hoy el paisaje! ¿Qué es eso? Hay una cosa morada ahí abajo de mi casa ¡Qué miedo! Mira, no se mueve ¡Hola! ¡Es estática! ¡Hola, mora! ¡Timi! ¡Morita! ¡Morta! Timmy, estaba buscando timbre, ¿sabes cómo se llama un timbre? No, no es aquí, morita No es aquí ¿No hay? No Vale, te odio Ya, queda como tarea ¡Oye, morita! ¿Qué? Hace mucho tiempo no te veía por aquí en el pueblo No seas mentiroso, nos vimos ayer ¡Es verdad, morita! Oye, te quería trollear No, nunca caes en mis trolleos ¡Ven, mira! Te presento a mis pececitos No, porque ya que trolleas soy yo ¡Hola! Yo también troleo, morita Morita ¿Qué pasó? ¡Te doy tres segundos para peco! Ahora sí Mira, ese se llama Pc Man Ese se llama Pc Cito Y ese se llama Pc... Mira, mira, Timmy Sí, te presento Te presento a la mascota del ex de mi mamá ¡Ah, mira! Se llama Drago Drago Y va a ser mi nueva mascota Mira, él se llama Drago No, no va a ser tu nueva mascota No Se llama Drago No Y es mi mejor amigo 100% original Era la mascota del ex de mi mamá Sí, pero... Mira, ven, ven, sube, ven Te voy a presentar a alguien Él se llama... ¿Qué? En los comentarios lo saben Él se... Morita, nadie sabe, morita ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce a ese tipo? Mira ¿Qué? ¿Qué? Esa es una llantita ¿Sabías? A mi club Y él... Morita Y él... No me estanques, por favor Más de lo que estoy, morita Ya, por favor Morita Ya se saca ¿Quieres meterme al estancamiento de la cabeza? Cállate, cállate pues Mira, yo quito la lluvia Porque tú no tienes sentidos Mira Es que no la vi... Es que no la escucho, te lo juro No la escuché, lo siento Mira Esa se llama Llantobich A ver Se llama Llantita Y se llama Llantoman ¿Por qué tienes tantas llantas? Porque soy amante a las llantas ¿Qué? ¿Tiene algo de malo o qué, morita? Te tengo un regalo ¿Qué? No me lo puedo creer, morita ¿Es para mí? Sí, es para ti Para mi mejor amigo Para mi mejor amigo ¿En serio, morita? Para mi mejor amigo Sí ¿Qué puedo decir, morita? ¡Abrazo de mis mejores amigos! ¡Abrazo! ¿Qué abrazo, ahorita? ¡Abrazo! A ver, ¿qué tiene adentro? Bueno, lo voy a abrir después ¿Tienes que abrigo? Lo voy a abrir después No, tienes que abrirlo ahorita Ah, bueno, vamos a ver qué tiene A ver Pero espérate Espérale, estoy intentando abrir ¡No se abre, morita, no se! ¡Ay, no, 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 no! No me lo puedo creer, morita Justamente lo que yo quería pedir Caramelos Para ti ¡Caramelos, gracias, morita! ¡Caramelos para ti, vi! Mira, los voy a poner aquí Creo que se van a ver muy bonitos Y el regalo aquí Arriba ¡Aww, qué bonito! Morita, somos muy kawaii Tenemos que sermos agresivos ¡Tú, tú, tú! ¡Ven, ven, ven! ¿Para qué vas a ser agresivo, tonto? Tanta kawaiicidad Me aburre, morita Ven, sal No, no, eso no, morita Eso estaba en nuestros pasados ¡Ven, ven, sal, sal! Ven, ven, vamos Te voy a presentar ¡Me lo tengo que caminar! Ese es el puente de la felicidad, mira Aquí uno... No quiero nada No quiero Ven, morita Te voy a presentar a alguien Ven, sígueme Mira No tienes a nadie que presentarme, tonto No seas dramático No seas dramático No seas dramático ¡Me dices que no tengo amigos! ¿Y yo qué soy? Mi... Tu novia Ya lo sé Claro, no, mentira Soy su mejor amiga ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven Te, 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 te... ¡Mira, mira! Ese es el camino Ese es el camino De la felicidad Ven Tú caminas por aquí Y llegas Y llegas a un lugar muy bonito ¡Mamá! Me caí, tonto ¿Ese no era? Márate No Yo me acuerdo que aquí había puesto muchas de estas cositas No sé qué sucedió Pues acá hay bastantes cositas, mira No, pero había muchas para pasar al otro lado, morita Me hackearon Sí, pues Debes haberla guardado mal el esto Y no sé ¡Yo creo que sí, morita! Oye, morita Ay, eres un tonto ¿Qué? ¿Conoces a ese Pikachu? ¿Qué pasó? No, deja el Pikachu, Mike Pi, 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 Pikachu Chuchuchu Pi, Pikachu 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 Mira, mira Pikachu ¿Qué pasó? Pero que no te veo, morita No te veo Aquí, ven Aquí, ¿y aquí dónde? No te veo Aquí, ven Aquí, ¿y dónde, morita? Sí, ven rápido Morita Morita Que no te veo Que estoy aquí Ay, pero ¿qué haces por allá, morita? ¿Qué haces por allá en el infinito? Hola Estaba yo aquí Y luego estuve aquí Y luego estuve acá Pero ¿qué dice, morita? Oye ¿Qué dice, chaval? El hospital ya lo Ya lo completaron Bueno, tú entras en el hospital Yo me voy No, yo lo quiero Oye, morita Ven Vamos a hacer una guerra de chistes De chistes ¿Qué te parece? No, no me parece Mira, vamos a hacer algo ¿Te acuerdas? Cuando nos hacían dibujitos Ya no nos hacen tantos dibujitos Ya Deberían hacernos más dibujitos Yo creo Porque me gustan los dibujitos Yo creo que nos deberían de mandar dibujitos a Twitter Penguinitos Moritas y moritas De nuestra vida De nuestro corazón Sí, solamente son moritas Es moritas para hombre Moritas para mujer Penguinitos para hombres Penguinitas para mujer Ya, pero es que A mí no es moritos Es moritas ¡Penguin moritas! ¡Penguin moritas! ¿Qué te parece? Ok, gracias Para aclararlo Porque pues si solo existen moritas Que es para hombre y para mujer No, pero si yo soy hombre No me pondría morita Porque las mamá Si era de poner Es una niña Es como mi mamá Que es vampita Es para hombre y para mujer ¿Entiendes o no? Sí, exacto Es para los dos Morita Todo tiene sentido Pero de verdad Nos gustaría que nos mandaran dibujitos De los dos Así bien bonitos Bien pochochos Bien gorditos Así bonitos Yo extraño Sí, yo extraño ver dibujitos De morita conmigo De verdad Así que ya saben En Twitter estamos pendientes Para ver todos los dibujitos Oye morita Sí Voy a visitar el hospital ¿Qué? Al ratito nos vemos Ok, yo me voy Adiós No Bueno Te quiero No vamos a ver Que hay en el hospital Hola señor Hola niño Buenas tardes Buenas tardes Hello Hello baby Timmy Hola Eso es nuevo ¿Verdad? Hace poquito Construyeron esto Sí, mira Eso lo fundamos Hace muy poco tiempo Y la verdad Está quedando bastante bien Bienvenido Bienvenido En el segundo piso Hay muchas sorpresas Que puedes encontrar Ah, gracias señor Después mira el segundo piso A ver que hay Y bueno ¿Alguien está arriba? Voy a ver ¿Qué? Bueno Vi a alguien conocido Mira Una oficina Es una oficina Muy bonita Qué bonito Qué bonita la oficina Tan bonita Vamos a entrar aquí Hola señor Hola Hola Me llaman Doctor 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 Ah, hola Mucho gusto Vengo conociendo Eh, sí Es Esa enfermita Se llama Dulce Ah, Dulce Ah, yo me acuerdo Que yo tenía Yo me acuerdo Que yo se había enamorado De una chica Que se llamaba Dulce En el otro pueblo Doctor, por favor Por favor Doctor Ayúdeme Eh, espéreme Señorita Dulce Ahorita la reviso Eh Eh, dulce Habla 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 Como la chica Que yo quería En mis tiempos Era mi Bueno No era mi novia Pero casi Casi pudo haber sido Timo Timo Eres tú Ah, Tim Eres tú Ah, Tim Timo No Timo Ya 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 soy Tim Te pareces Te pareces mucho A Ah Eres tú Me está confundiendo Me está confundiendo Esa niña rara Tim Es que se pegó Un pequeño golpe En la cabeza Tim Por favor Tim ¿Qué hacen? ¿Tú hablas ahora? ¿Se te olvidó hablar o qué? ¿Eres española? Sí, sé que soy española, pero por favor Sálvame Espera Dulce, ¿eres tú? Sí, soy yo ¡Chicos! ¡En los comentarios pongan! En los comentarios pongan Si es Dulce o no, pongan ya, ya, ya Quiero que todos me digan si ella es la verdadera O no, por favor, ahora mismo Ya, 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 para saber si poder hablarle Porque me da miedo que sea una desconocida Dicen... No, yo la impostora Me cambié de ojos, porque pues eso Hace ser impostora Pero no tengo la misma voz, pero pues ya Me cambié de ojos Dicen que así eres Dulce Sí, increíble, ¿verdad? Es como que te cambias de ojos y ya supuestamente Eres una impostora Pero Dulce, ¿pero qué está pasando? ¡Oye, Dulce! Tiene la misma voz ¿Pero qué haces aquí? Timmy, para curarla Por completo Tienes que darle un beso En... Eso, tienes que dar un beso Por favor Por favor, no, 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 no Tú no cambias Tú no cambias Siempre ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya te curaste! ¡Párate de ahí, ya! ¡Waterclass! Es que no me has dado ni un beso ¡Ya, ya, ya te vi un beso! ¡Ya, levántate! Creo que ya lo has curado, Timmy Muchas gracias, doctor, por curarme Es que... ¡No, yo te curé, no, el doctor! ¡Ve, ve, 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 me, dulce Es un buen momento para decirte algo importante Mira, Dulce, por favor Dulce, por favor, quiero subir ya Oye Dulce Hace mucho tiempo no te veo No sé qué haces aquí Si ahora estamos felices No, no, no ¿Quieres ser mi novia? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quieres ser mi novia? Es que te lavé la cara porque estás muy sabroso Ya lo sé Oye Entonces acepta ser mi novia o no acepta ser mi novia Me estoy erizando Me estoy erizando de verdad Dulce, por favor, Dulcecita, por favor Oye Dulce Sí, sí, acepto ¿Quieres ser mi novia? Oh, por cierto, me duele un poco el estómago No, 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 no No, no, no Ay 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 Me Me Vámonos Después la saludamos Vámonos Corre, Timmy Corre, Timmy Corre Música 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 Gracias por ver el video.